Unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Inteligencia Policial de Norte de Santander mediante registro y allanamiento de una vivienda, lograron la captura de Eudes Rodríguez Contreras de 28 años de edad y natural de Acarí, conocido como Pucheros, señalado de ser cabecilla de Comisión Armada del Grupo Armado Organizado Los Pelusos en el sector de la Vega de San Antonio, el municipio de La Playa. Según las pesquisas, Pucheros con una trayectoria de 11 años en la organización criminal, era encargado de ordenar los homicidios, el cobro de extorsiones a empresas de transporte y comerciantes finqueros y contrabandistas, de igual forma, del gramaje por cada kilo de pasta base de coca que se comercialice en la zona de influencia. Además, hacía inteligencia delictiva a la Fuerza Pública y el encargado de liderar las confrontaciones armadas contra el ELN por el control de la zona del Catatumbo.